Gracias, como no puede ser de otra manera, por atender esta convocatoria en la que vamos a exponer los dos puntos que llevamos a pleno esta tarde. Estamos ante un pleno que celebra una sesión extraordinaria y el motivo es el siguiente. Nosotros, por cuestión de estos dos puntos, que son precisamente en ambos casos procedimientos administrativos, concretamente revisión de oficio, pues esos procedimientos tienen que cumplirse unos determinados plazos. Nosotros íbamos a celebrar una comisión informativa el 16 de marzo y un pleno extraordinario el 20 de marzo. Como ustedes saben, pues se produjo la pandemia, se abrió un periodo de estado de alarma en el cual estamos todavía y se suspendieron los plenos. Ya se ha procedido a levantar el plazo desde el día 1, por lo tanto, nosotros reanudamos esta actividad. El pleno va a constar de un primer punto donde se ratifica esta urgencia, que es la que les acabo de comentar, la lectura y aprobación del acto de la sesión anterior y el tercer punto va a ser resolución del recurso de reposición que ha interpuesto Plenoil contra el acuerdo segundo adoptado el día 13 de enero, que fue la revisión de oficio. Este segundo punto era precisamente suspender la licencia de obra mientras dure la revisión de oficio. Este recurso de reposición ha sido presentado el 24 de febrero y debe de ser resuelto por el órgano que adoptó el acuerdo, el que se impugna, que es precisamente el pleno. En este recurso se ponen una serie de cuestiones que son que si procede o no procede la suspensión del acuerdo, es decir, suspender, repito, suspender la obra mientras se realiza el procedimiento de revisión de oficio, si está motivada o no está motivada, si es proporcional, en fin, una serie de cuestiones que son resueltas de manera que se desestima este recurso de reposición y se lleva a Pleno esta propuesta de desestimarla y también de notificarla, lógicamente, en plazo a la empresa Plenoil. El segundo punto que llevamos a Pleno también es una revisión de oficio, en este caso ya más avanzado el procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí ya se ha pronunciado el Consejo Consultivo. Concretamente, este punto hace referencia al artículo 19 del convenio que hay, el convenio colectivo entre los funcionarios y el ayuntamiento. Este artículo 19 hace referencia a un premio de jubilación y el premio ha sido declarado nulo de pleno derecho. Ya nos ha mandado, como digo, el 13 de febrero el dictamen, el Consejo Consultivo, y lo que llevamos es la propuesta para este Pleno de suspender este artículo, lógicamente, dado que es nulo de pleno derecho. Estos son los dos puntos que llevamos a Pleno. Si ustedes quieren plantear alguna pregunta, pues estoy a su entera disposición. Pues, en primer lugar, alcaldesa, en cuanto al punto número 3, resolución del recurso de reposición interpuesto por Pleno y contra ese acuerdo plenario, ¿este punto informativo necesita dictamen del arco plenario? Este punto necesita ser aprobado por los grupos políticos que formamos el Pleno y ya ha sido llevado a la Comisión Informativa de Ciudad que celebramos el pasado lunes. Y nos puede avanzar, ¿qué dictamen tuvo esa comisión o cuál ha sido el posicionamiento del grupo hasta el momento, hasta qué momento? Se dictaminó en esa comisión a favor el grupo de Izquierda Unida, perdón, perdón, el grupo del Partido Socialista, y el resto, pues, se posicionaron para dar su voto en el Pleno. ¿En qué momento se encuentra, entonces, el expediente de revisión de la gasolinera, alcaldesa? Bueno, ahora mismo nosotros estamos atendiendo, iniciamos, iniciamos el expediente de revisión de oficio el 13 de enero. A esa revisión de oficio se ha presentado este recurso de reposición y alegaciones, alegaciones por parte de los vecinos, por parte de la propia empresa y por parte de la propietaria de los terrenos, de ECOARES. Una vez que respondamos a esas alegaciones, pues, tenemos que elevar una propuesta al Pleno y esa es la propuesta que se le envía al Consejo Consultivo. Esperamos el dictamen del Consejo Consultivo y se realiza la propuesta de resolución. Alcalde, por parte de los vecinos, ¿cuáles son esas alegaciones? ¿Nos puede adelantar algo? Pues sí, son diferentes alegaciones y les puedo decir que hacen referencia a la justificación urbanística de la actividad en ese determinado terreno, a la solicitud de la licencia de obra, consideraciones varias relativas a la calificación ambiental, a la valoración del impacto de la salud, a cómo otorgar el procedimiento para otorgar esa licencia de obra y a una serie de vulneraciones que, según ellos, se están cometiendo. ¿Y por parte de ECOARES, la propietaria del terreno? Sí, pues, para ECOARES entiende que no hay causa, no hay causa para llevar a cabo la revisión de oficio y tampoco entiende que hay causa para suspender la licencia de obra. Alcaldesa, soy María Luisa. ¿En qué momento está esa revisión de oficio? ¿Cómo va todo el proceso? Pues, le explico. La revisión de oficio se inició el 13 de enero. A ese acuerdo se ha puesto un recurso de reposición el 24 de febrero por parte de la empresa porque no está de acuerdo en que cuando se adopta esa revisión de oficio también se aprueba suspender la licencia de obra mientras dure esa revisión de oficio. No está de acuerdo la empresa y ha presentado este recurso de reposición. Además, hay una serie de alegaciones en la revisión de oficio. Se han presentado alegaciones, como digo, por parte de la empresa, por parte de la propietaria de los terrenos y por parte de los vecinos. Ahora, tenemos que preparar una, contestar a estas alegaciones, lógicamente, y preparar una propuesta para llevar a pleno y esa propuesta elevarla al consejo consultivo. Y una vez que tengamos el dictamen del consejo consultivo, hay que adoptar la resolución también por el órgano competente, que sería el pleno. Lógicamente, es preceptivo el informe del consejo consultivo, es decir, lo que diría el consejo consultivo es lo que tendremos que aceptar, lógicamente, el pleno. ¿Y cómo ven la situación, alcaldesa? Porque, según hemos podido saber, el informe medioambiental de la Junta de Analucía, que se estaba a la espera también de recibirlo, lo ha recibido el ayuntamiento, parece ser, y es favorable a la empresa, ¿no? Esto, digamos, que es una piedra en el camino para la consecución que tienen los vecinos, para el deseo que tiene, en general, Palma del Río, de que la obra no siga adelante. ¿Cómo valora ese informe medioambiental? Pues, el informe medioambiental, concretamente, el informe de evaluación de impacto de la salud que emite la Consejería de Salud y Familia, pues, es favorable. Ahí nosotros no tenemos nada que decir, es un informe favorable y simplemente el informe está ahí y nosotros no podemos opinar en contra ni a favor de ese informe. Lógicamente, lo ha emitido la Junta de Andalucía. Pues, ahí está y, lógicamente, se aplicará tal cual lo establece la Junta de Andalucía. Sí, me ha dicho. Perdón, no condiciona, por tanto, esta revisión del expediente. Vamos a ver. Esta es la calificación ambiental y esa calificación ambiental exige de este informe de impacto en la salud. Para que se vea ese informe de impacto en la salud, la empresa ha tenido que mandar una serie de propuestas que han sido analizadas por la Junta y le han establecido unas correcciones, unas medidas correctoras. Y tras esas medidas correctoras, la Junta hace un informe favorable de él mismo. Por lo tanto, uno de los puntos que lleva este expediente sería precisamente este informe de evaluación de impacto en la salud que la Junta considera que es favorable. Digamos que en este procedimiento estamos en un procedimiento que es construir una unidad de suministro y una unidad de autolavado. En este procedimiento, pues tenemos licencia de obra, tenemos calificación ambiental y ahora mismo, pues, estamos precisamente revisando esa licencia de obra. Vale. Alcaldesa, siempre ha dicho que evidentemente con la legalidad en la mano iban a intentar todo lo posible para que el proyecto no fuera hacia adelante. ¿Entiende que esta calificación ambiental positiva para la empresa es una piedra en el camino para ese objetivo? Yo entiendo que la ley está para cumplirse. Y si la empresa tiene unos derechos, los vecinos tienen unos derechos, el ayuntamiento tiene que velar para que se cumplan los derechos de todas las partes y ser totalmente equidistante. Por lo tanto, nosotros velaremos para que se cumpla la ley. Y si hemos cometido algún error al otorgar esta licencia de obra, precisamente para eso la estamos revisando. Porque si se ha cometido algún error, ese procedimiento de revisión permite, pues, subsanarlo. ¿Un procedimiento, alcaldesa, que se estima en alguna fecha de cierre? Claro. Es que según la ley de procedimiento administrativo existe un periodo máximo de seis meses. Ese periodo máximo de seis meses empezaría a computar en enero. Lógicamente, en medio hemos tenido el Real Decreto de Estado de Alarma, que se han paralizado todos los procedimientos. Y también la ley contempla que cuando se envía la propuesta al Consejo Consultivo, se suspende también el periodo de tiempo hasta que se pronuncie el Consejo Consultivo. ¿De acuerdo? Pues, muchas gracias. Muy bien. A las siete nos volvemos a escuchar, ¿no? Bueno, sí, si no tienen ninguna pregunta, pues, muchísimas gracias. Gracias. Nos volveremos a ver esta tarde en directo. Pues, muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias a vosotros.